Y si estás buscando bueno, bonito y barato en todos Estados Unidos, aquí te muestro Mary Village en Conroe, Texas, la mejor opción, casas de 1, 2 y 3 recámaras desde los 140 mil dólares hasta arribita de los 200, no lo pienses más con impuestos de 3% que son muy bajos para casas nuevas, la primaria, la secundaria, la prepa, la high school a minutos de distancia, muy buenas escuelas con parques en medio del bosque. Y bueno, soy tu amigo Felipe Padilla, tu director local aquí en la ciudad de Houston, Texas y te traigo este especial para ti, no lo dejes pasar. Vamos a ver el modelo Blake, este es una casita de un solo piso, con su front porch, muy lindo, todo se puede ver aquí, todos los vecinos, vamos a entrar. Es el modelo Blake, es un 2-1, de la cocina en L, muy nice, el vecindario de frente, con nuestros domésticos, por el Black Friday todavía, como van inaugurando, que le acaba de comprar V.R. Horton, están dando a veces lavadora y secadora. Miren nada más, con tu Rialto el favorito, hay que preguntarlo porque no lo dan. De verdad. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos el cuarto número 1. Aquí tenemos el clóset. Aquí tenemos el baño. Todo es igual, obviamente es economía de volumen, mismos materiales, se aprovechan para construir todo y pedirlo más baratos. Y el segundo cuarto, con un solo baño. Como ves. Y aquí tenemos el clóset. Allá adentro es un clóset normal, más de nuestro mundo. Y al final, la salida, siempre tienen la salida adicional. Hasta aquí el parte de atrás. Los vecinos. Aquí no va a dar nada, aquí está el vecino. Y este tiene un porchecito aquí, techado, muy sabroso. Sobre todo ahorita en otoño e invierno, aquí en Houston, está el clima espectacular. ¿Y qué te pareció? Adiós. 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 Adiós.